Vamos a llegar a la otra parte, la parte final, digamos el área final, la sala de exhibición aquí en el Palexpo en Suiza, en Ginebra, la división alpina que tiene modelos de BMW con tuning de altísimas prestaciones, y aquí con la otra marca francesa del grupo PSA, Peugeot, que al igual que Renault tiene siempre unos prototipos espectaculares. Y aquí los modelos de producción general, incluyendo este 308 que ha ganado el premio al auto europeo del año 2017. Otra de las marcas que no vemos en Estados Unidos. Aquí en Europa obviamente tienen gran presencia y mucho éxito. Llegamos a BMW, que tiene una presentación de la serie 5 Touring. Aquí el display de la submarca BMW i, los autos eléctricos del i3, del i8. Y de BMW vamos a pasar aquí a Mercedes-Benz, que tiene entre sus novedades esta Mercedes-Maybach G650. Esta es una versión La Undelette. La Undelette es un estilo de autos que fabrica Maybach. Dujo al máximo en la cabina. Este vehículo, aunque no vamos a ver en Estados Unidos, aquí en Europa sí está disponible a la venta por un precio aproximado, por si alguien se anima, de un millón de dólares. Acá el Mercedes GTR, que vamos a probar muy pronto en su versión convertible en Arizona. Y aquí este prototipo, que es una de las presentaciones principales de Mercedes aquí en Ginebra. Y nos han dicho que lo que estamos viendo aquí con este vehículo es prácticamente el 90% de lo que vamos a ver en el modelo de producción general, que llegará, me imagino, para el año 2018. La Mercedes GT Concept. La submarca de autos eléctricos Mercedes EQ, que vimos en Frankfurt por primera vez el año pasado. La línea de la E-Class, el convertible y el coupé, que fuimos a probar a Portugal, no, a Barcelona antes de llegar aquí al autoshock de Ginebra. Este es el stand de la marca Barbus, una marca de tuning de lujo, tuning extremo y de reconstrucción de vehículos. Aquí tenemos un 300 SL, que tiene cero kilómetros desde que fue restaurado, a su estado totalmente original. Esta es una de las verdaderas joyas de la industria automotriz mundial. En el año 2010 tuvimos la oportunidad de manejar uno de estos en el Festival of Speed en Inglaterra. Y este auto, como lo ven, totalmente restaurado. Este Mercedes-Benz 300 SL. Con este trabajo impresionante. Este es un auto de la década de los 50. Y tal como lo ven aquí restaurado, tiene un precio aproximado de 2.4 millones de dólares. En color light blue, modelo en particular, 1956, 2.4 millones de dólares. Y aquí algunas de las otras variantes que hace este grupo Barbus, de tuning extremo, de altas prestaciones y super lujo. Aquí los modelos de la otra marca del grupo Mercedes Smart. Y de este lado el Kia Stinger, que debutó en el Auto Show de Detroit en enero pasado. Y muy probablemente vamos a venir a probar aquí, en Europa, antes de salir a la venta en el mercado de Estados Unidos. Infiniti, que también ha estado en una campaña por convertirse en una verdadera marca de lujo independiente, global. Aquí tenemos el Q50S, la versión híbrida del Q50 también. De este lado el grupo Tata de la India, que el grupo Tata es el dueño de Jaguar Land Rover también, pero produce sus propios autos. Un grupo industrial muy importante y poderoso en todo el mundo se puede decir, porque en India fabrican prácticamente todo. Es de T hasta ferrocarriles y por supuesto autos. Es un prototipo deportivo. TAMU se llama. Muestra de lo que es capaz este grupo industrial de la India. Este es Citroën, otra marca francesa. Es marca DS. El Citroën también se rumoró como posibilidad para llegar al mercado de Estados Unidos. Pero por ahora será muy complicado, no creo que vaya a suceder, por lo menos en el futuro cercano. Aquí la marca principal. El Citroën. Siempre tiene uno de los stands más vistosos y elegantes en todos los auto shows del mundo. Aquí la elegancia de Rolls Royce, que no puede faltar en un auto show como el de Ginebra. Ride Blackhead Batch. Esta es una serie de modelos del Don, inspirada en la moda. Todos en este color blanco. Bueno, aquí con la luz especial que hay en el auto show. Se ve como plateado, pero en realidad es que es un color blanco. Y cada uno de estos modelos. Tiene la tapa del techo de color diferente. Inspirado en los diseños de moda. Aquí vemos el color un poco más de la forma natural. Se ha cambiado la iluminación. Gracias.